Será porque el otoño Será porque te toco y caen las hojas Será porque tu cuerpo era mi hogar Será porque no llamas a mi puerta Será porque te busco y nunca estás Será porque la copa se me acaba Porque me aburro en este bar Porque no entiendo casi nada Será porque vivir es olvidar Será que una vez más estoy haciendo El camino de vuelta hacia el infierno Será que una vez más estoy haciendo El camino de vuelta hacia el infierno Será porque no es fácil darte nada Será porque hace frío y tú te vas Será porque la calle está mojada Será porque me canso de pensar Será porque adivino la derrota Será porque presiento el desamor Será porque además ya ni me importa Será porque se enfría el corazón Será porque el cansancio llega y manda Será porque no hay nada que empezar Porque anochece y alguien cantar Será porque está aquí la soledad Será que una vez más estoy haciendo El camino de vuelta hacia el infierno Será que una vez más estoy haciendo El camino de vuelta hacia el infierno 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 Será porque la leyenda El camino de vuelta hacia el infierno El camino de vuelta hacia el infierno Gracias.